Este domingo, 23 de junio, disfruta de la noche de San Juan en el Paseo Marítimo de Sabinillas. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Manilva te invita a participar en todas las actividades previstas para la noche más mágica del año. Televisión Manilva estará en directo para contarte todo lo que ocurra desde las once y media de la noche con entrevistas y comentarios de los protagonistas en Canal 43. Este domingo vive la noche de San Juan en Manilva. Este domingo vive la noche de San Juan.